Música Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Para los que me pidieron el TikTok, saludos cordiales El chicherito del austro, M. Ángeles Alma, vida y corazón para ustedes Hace mi pueblo hermoso ¡Qué rico! Para la gente Sigamos escribiendo, siganando, solo hay ahí Música Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya